Parece ciencia ficción. En medio de un enorme atasco en una autopista, un gigantesco autobús se eleva a más de dos metros de altura para avanzar por encima de dos carriles llenos de vehículos. Es un invento que podría hacerse realidad muy pronto en China, que acaba de presentar un modelo del llamado autobús de tránsito elevado, Transit Explore Buso T. El prototipo fue presentado en la 19ª Exposición Internacional de Alta Tecnología de Pekín, donde los visitantes pudieron observar un minúsculo Teg en funcionamiento. El primer autobús podría estar en funcionamiento este mismo año, según el ingeniero responsable del proyecto, Song Yuzhou. La mayor ventaja es que permitirá ahorrar espacio en las autopistas, dijo Song a la agencia estatal china, Xinhua. El ingeniero asegura que su gigantesco vehículo podrá transportar hasta 1.400 pasajeros y puede producirse a un costo 20% menor que el de un tren de metro. Un Teg podría reemplazar, de acuerdo a Song, a 40 buses convencionales. Cómo funciona el autobús gigantesco se mueve a través de raíles o carriles. El espacio inferior tendrá una altura de entre 2,1 y 2,2 metros, permitiendo que los autos privados avancen bajo la máquina, o, si hay atascos, que el autobús avance. Teg estará compuesto de 4 vagones encadenados con una longitud total de entre 58 y 62 metros. Su altura aproximada será de 4,5 metros y el ancho de 7,8 metros. Song señaló que el tiempo de instalación es de unos 12 meses. Las cifras el proyecto ha generado gran expectativa en China. Los atascos se han vuelto cada vez más numerosos en las autopistas del gigante asiático, que en 2009 pasó a Estados Unidos y se convirtió en el mayor mercado automotriz del mundo. En 2015 se vendieron en China más de 21 millones de vehículos. Sin embargo, el número de autos en calles y autopistas chinas es aún muy inferior al de Estados Unidos. De acuerdo a datos oficiales, la cifra de vehículos registrados en Estados Unidos en 2014 fue cercana de 260 millones. En China era de unos 62 millones en 2009 y el gobierno estimó que excederá los 200 millones en 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!